Bienvenido a la clase número 20 de nuestro curso de refrigeración y aire acondicionado nivel medio. En esta oportunidad, vamos a estudiar las principales características y presiones de trabajo del gas refrigerante R513A. Empecemos diciendo que el R513A ha sido desarrollado para reemplazar al gas refrigerante R134A en equipos nuevos y viejos de refrigeración de baja y media temperatura, así como aplicaciones de alta temperatura. Como por ejemplo, en enfriadoras de agua tipo chiller. El R513A es generado al mezclar el refrigerante R134A más el gas R1234YF. La principal finalidad del R513A es ofrecer un refrigerante con propiedades similares al R134A, pero con un potencial de calentamiento global mucho menor. De hecho, como veremos más adelante, el potencial de calentamiento global del R513A es solo la mitad del R134A. Esto le permite ser utilizado en zonas del mundo con mayores exigencias ambientales y dar más años de vida a equipos que están trabajando con R134A y que pueden verse afectados por normativas ecológicas. El R513A tiene la ventaja de no ser inflamable ni tóxico, además su utilización como reemplazo del R134A. En equipos viejos, exige pocos o ningún cambio del sistema, ya que no requiere cambio de aceite del compresor. Además tiene la gran ventaja de tener una temperatura en la descarga del compresor prácticamente similar. En pantalla tenemos, la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R513A. Vamos a estudiar sus presiones más utilizadas. Empecemos diciendo que el R513A no tiene deslizamiento, por ello las presiones de burbuja y rocío son prácticamente iguales. Para una temperatura del evaporador de 5 grados Celsius, unos 41 grados Fahrenheit, según la tabla, se tiene una presión absoluta de 56,12 PSI. Como el valor de la tabla se refiere a valores absolutos, debemos restar a este valor, la presión atmosférica, del sitio donde está ubicado el equipo, que para este caso vamos a tomar un valor de 14,7 PSI, como presión de la atmósfera. Al restar 56,12 PSI menos 14,7 PSI, se obtiene una presión de manómetro de 41,42 PSI-G. Así por ejemplo, para una temperatura del evaporador de 0 grados Celsius, unos 32 grados Fahrenheit, según la tabla se tiene una presión absoluta de 47,32 PSI. Como el valor de la tabla, se refieren a valores absolutos, debemos restar a este valor, la presión atmosférica, del sitio donde está ubicado el equipo, que para este caso vamos a tomar un valor de 14,7 PSI, como presión de la atmósfera. Al restar 47,32 PSI menos 14,7 PSI, se obtiene una presión de manómetro de 32,62 PSI-G. Así por ejemplo, para una temperatura del evaporador de menos 5 grados Celsius, unos 23 grados Fahrenheit, según la tabla se tiene una presión absoluta de 39,62 PSI. Como el valor de la tabla, se refiere a valores absolutos, debemos restar a este valor, la presión atmosférica, del sitio donde está ubicado el equipo, que para este caso vamos a tomar un valor de 14,7 PSI, como presión de la atmósfera. Al restar 39,62 PSI, menos 14,7 PSI, se obtiene una presión de manómetro de 24,92 PSI-G. Ahora, para una temperatura del evaporador de menos 10 grados Celsius, unos 14 grados Fahrenheit, según la tabla se tiene una presión absoluta de 32,91 PSI-G. Como el valor de la tabla, se refiere a valores absolutos, debemos restar a este valor, la presión atmosférica, del sitio donde está ubicado el equipo, que para este caso vamos a tomar un valor de 14,7 PSI, como presión de la atmósfera. Al restar 32,91 PSI-14,7 PSI, se obtiene una presión de manómetro de 18,21 PSI-G. Así por ejemplo, para una temperatura del evaporador de menos 20 grados Celsius, unos menos 4 grados Fahrenheit, según la tabla se tiene una presión absoluta de 22,17 PSI. Al restar 22,17 PSI-14,7 PSI, se obtiene una presión de manómetro de 7,47 PSI-G. Ahora, mi compañero Paco, va a enumerar un resumen de las principales características del gas refrigerante R513A, que usted debe conocer, antes de trabajar con este gas. Adelante Paco, con la explicación. Las características del refrigerante R513A son. 1. El refrigerante R513A, es una mezcla de refrigerante R134A, con un 44%, más refrigerante R1234YF, con 56%. 2. El refrigerante R513A, es un refrigerante alternativo de bajo GWP, no inflamable, perteneciente al grupo A1, L1, que permite a los fabricantes de equipos, cumplir con las regulaciones futuras de HFC. 3. El refrigerante R513A, tiene un GWP de 629, pero como punto débil con una eficiencia un poco más baja al R134A. 4. El refrigerante R513A, es un drop-in, sustituto directo del R134A, en equipos existentes de refrigeración comercial e industrial, de alta y media temperatura, de desplazamiento positivo, y expansión directa. 5. Además el refrigerante R513A, se presenta como una excelente alternativa, en sistemas con compresores centrífugos, y de tornillo. 6. Todos los compresores de la serie Turbocore de Danfoss, producidos a partir de diciembre de 2017, son compatibles con el R134A, y el R513A. 7. El refrigerante R513A, es una mezcla aseotrópica, sin deslizamiento. 8. Al proporcionar equipos eficientes con R134A, que son compatibles en el futuro con R513A, se protege la inversión a largo plazo, que los clientes realizan en sus equipos. 9. La oferta de enfriadores de la empresa York, de productos con R134A, que pueden ser usadas con R513A, brinda tranquilidad, con la inversión inicial. 10. Carrier, ha anunciado que sus enfriadoras Aqua Edge, 19XR, y 23XR, y Aqua Force, 30XV, y XA, son compatibles con el refrigerante, R513A. 11. La mayor densidad de vapor del R513A, en el lado de succión del compresor, da como resultado un mayor caudal másico. 12. Cuando se usa R513A, la tasa de flujo másico, aumenta cerca del 15%. 13. Dependiendo del diámetro de las tuberías, un mayor caudal másico, origina un aumento significativo de la caída de presión, en algunas líneas, y un aumento de la relación de compresión del compresor. 14. El R513A, es también conocido bajo su nombre comercial, Opteon, XP-10. 15. El R513A, es compatible con los equipos, componentes, y juntas de una instalación existente de R134A. 16. El R513A, es compatible con aceites sintéticos POE. 16. El R513A, es compatible con las barras mexicanas de la ciencia, y un aumento de la función del compresor. 16. El R513A, es compatible con las barras mexicanas de la ciencia, y se descargadas de la ciencia y suect토. 18. El R513A, es compatible con los equipos, componentes, y a la ciencia, y a la ciencia, y a la ciencia, y a la ciencia. Gracias por ver el video.